Virajes a la derecha. Cuando vayas a virar a la derecha, ubícate lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Gira cerca de la cuneta o del borde de la calzada después de verificar que es seguro. Señaliza tu intención al menos 30 metros antes de girar para que los demás usuarios conozcan tus planes. Cede el paso a los peatones que estén cruzando por un paso peatonal. Después de completar el viraje, apaga el señalizador. Es importante planificar tu ubicación correctamente después de mirar y comenzar tus preparativos con suficiente antelación, adaptándote a la velocidad del tráfico, que puede variar entre 300 a 400 metros en carreteras con límites de velocidad de hasta 100 km por hora.